Es el texto que vamos a usar de plataforma. Lamentación en capítulo 3, verso 33. Dios bendiga a todos los pastores y ministerios. Ahí está Robert Walker, el evangelista Escalera, el evangelista también allá. Hay otros evangelistas que veo por aquí, pastores que veo en la tarde. El pastor Rubén, el pastor Filomeno, mi amigo, mi hermano pastor José Ferrer. También el pastor de Camuy. Serrano, perdóname, el pastor Serrano. Los últimos lunes del mes estamos ahí, eso es terrible. En los puertos allá, con él estamos todos los últimos lunes del mes, llevando un puerto de guerra allá en la iglesia de Camuy. Y vino con una mujer por ahí con toda esa gente. La gente de Camuy, ¿dónde está? Bien, mire, de Camuy. Aquí está, de Ponce, de Ponce. Por aquí, de La Guagua también. De allá de Huánica. De Río Grande. También aquí tenemos este padrón que es del alcalde Papichu, que es lo que ocupa él con el consejo. Director de Burim, que vino aquí también, del alcalde, tiene una representación del alcalde Papichu. Vamos, vamos a leer esto. Miren lo que dice la palabra. La palabra del Señor es con toda reverencia. Porque no aflige, porque no aflige, porque no aflige, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor, el Señor, Dios, no se place en permitir el castigo. Él no aflige desde su corazón. No quiere, pero es perfectamente justo el Señor, una y otra vez. Ruega al pueblo para que simplemente se vuelva a él, pues él se deleita en mostrar misericordia. ¿Ven? Mira cómo es Dios. Él se deleita en mostrar misericordia. Siéntese. Siéntese. Quiero que siga esta palabra. Quiero que oiga detenidamente porque le conviene oír esto. A mí y a ti. Oiga esto. La Biblia dice en este capítulo que Dios no se goza del juicio, ni se goza de la muerte. Él no se complace en traer juicio o destrucción. Sodom y Gomorra desapareció del mapa, pero desapareció, pero fueron advertidos. El problema de Sodom y Gomorra fue que el hombre extendió sus tiendas hasta ese lugar. En pocas palabras como cuando la iglesia extiende sus tiendas para participar con el mundo y ser igualita que el mundo. Esto fue lo que hizo López. Se dañó. Se contaminó parte de toda esta familia. ¿Por qué? Porque él se podía quedar donde estaba, pero extendió sus tiendas, se puso en peligro. Dios pudo que desapareciera solo de Gomorra, pero la única y sencilla razón fue, porque no había 10 puntos en aquel lugar, porque hubo un gran negocio entre Dios y el que intercedía. Y era un diablo, como decía este abogado, si hubieran 50, no la destruyeron. 40, no la destruyeron. 30, no la destruyeron. 20, no la destruyeron. 10, tampoco la destruyeron. Pero no había 10. Por eso Dios desaparece. De una forma terrible que quedó más armado para la historia. Lo desobó y no moró. Pero Dios no se complace. Te da juicio. No es como esos profetas que ahora, que todo el juicio. Es el que ya te perdiste, te caíste, te fuiste al ejercicio. Dios no es así. Dios no tiene ese espíritu. El espíritu de Dios es restaurante, es salvante, es tratar con el ser humano hasta la muerte. De caírte 7 veces, 7 veces te levanta. Dios trata hasta la muerte. A un del hijo de la hermana, que no está, el hijo de Filomeno que tampoco está. No murieron de la noche a la mañana. Fueron advertidos, se le habló, se le aconsejó. Como yo en ese momento, yo sé que la mamá cambió todo. Porque siempre son advertidos. Se le avisa a la gente. Y de eso vamos a hablar ahorita. Dios no es juicio. Cuando ya fue el más remedio. Como Jacob, se acuerda de Jacob, de esa es la comida. Las casas, las sacó del raíz. Eso no sucede sin un aviso. Mira lo que Dios le dice al profeta ese, que oiga a mí a los predicadores, a mí. A los que predican. Porque es bueno que oiga a mí. Para que no se frustren cuando tengan algún fracaso en el campo. O cuando ustedes vayan a un lugar y estén esperando 20. Pueden dejar el micrófono bajito. Si no pueden bajar mal. 20 yo los tengo separados para que se pueda entender. Cuando ustedes vean que ustedes vayan a algún lugar y terminan en ese sitio. Suceda desde luego que usted espera. Tranquilo. Porque va a pasar lo que yo voy a leer ahora. Dios le dijo al profeta ese siguiente. De la siguiente forma. Les hablarás. Pues mil palabras. Ya sea que escuchen. O que dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. O sea. Dios servía al profeta. Hablar a este pueblo. Escuchen. O dejen de escuchar. Es una orden que tenemos. De predicar. Nosotros predicamos. Si alguien quiere oír. Oye. Si alguien no quiere. Pues se levanta y se va. Esa no es mi obligación. La obligación del pastor y mía y de los ministerios es predicar. ¿Quién quiere oír? Oye. ¿Quién no quiere? Pues no oye. Se levanta y se va. Usted es bueno de su vida. Usted decide lo que quiere. Nadie lo obliga. Nadie obliga a nadie a que se salve o a que se pierda. Hay un estreno que está en la isla. Yo lo veo. Espectacular. Está el cielo. Y abajo. Después tiene que estar en el infierno. Dice. ¿Hacia dónde te divide? Dice. ¿El infierno? ¿O el cielo? Hay un estreno abajo que dice. Es tu decisión. Tú decide. Si vas para arriba. O tú decide. Si vas al infierno. Nadie. Te obliga. Lo decides tú. La emisora. Tiene un compromiso. Pedro. De mantener la emisora de pie. El predica. Si hay otro héroe. La cambia. Y se va a pasar a 23. ¡Avante! Usted me entiende bien. Nadie lo diga. Usted prende la radio. Usted quiere oír la fama de Santiago. Usted lo odio. Si usted quiere oír a Sansón 28. ¿Cómo oír a Sansón 28? No es porque le gusta a Ricky Martin. Le gusta ir al copo. Le gusta oír la sonora pulseca. A Papo Luca. A Alberto Santa Rosa. A los mexicanos. No porque hay cristianos. Que alaban. Pero le gustan muchas cosas. Hay quienes cristianos dentro de la iglesia. Pero cuando sale por ahí. Le gusta. Oiga. A la villana. A los humanos. Se bailan las canciones de Santería y de Rubería. Estoy trayendo un ejemplo. Eso lo decís tú. Es algo. Fíjate que yo te estoy hablando. Yo quiero que los amigos puedan entender aquí. Con el respeto merecido. No estoy hablando mal de los que cantan. Ni de Ricky Martin. Ni de Marco Luca. De nada de mí. Solamente. Pues usted le gusta. Y oye esas canciones. Pero yo quiero darles una noticia. Fíjate con decencia. Crucho. Paco Ramírez. Vento la voz. Toda esa gente. Se apadrinaron. Con Chasdó. Con Abadalá. Y Llevaría. Gloria. Gloria. Por eso. Por eso es que se mi llora. El CETA 93 lleva 17 años. Número uno. Porque quien la maneja. En Chasdó. Llevaría. El evento más grande de Puerto Rico. Es la salsa nacional. Lo más grande que se da aquí es ese. La gente que está más pegada en la radio. Los más pegados. No se cree que son los de ahora. Los que están más pegados en la radio. Son los difuntos. Peter Conde. Chabaco Ramírez. Héctor Labo. Tito Puente. Serie A. ¿Por qué? Porque le vinieron del alma a Satanás. Te adoramos Señor. Pocos aménes. La gente decide a quién le sirve. O decirles a Satanás. O decirles a Dios. Tú decides quién reina en tu casa. O los demonios. O la gracia de Dios. Gloria. Miren lo que dice la Biblia. Para conocer a esos jóvenes que matan. Con todo el respeto merecido. La mayoría de las muertes en Puerto Rico. Cuando usted las ve. Se sacude. Se escribe. Dios mío. ¿Qué clase de muerte? Pero miren lo que dice la Biblia. El alma sin sabiduría. No es bueno. Y dice el predicador. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El que no oye. Y el que no coge el consejo. Algo de la gente dice. No llega bien. Lo pasó. Se ponió aquí en el que viene. Adoramos Señor. No que alguien dígale. El que no coge el consejo no llega bien. Hay reglas. Un stop. Me voy a quitar de esto aquí. No repareis tú que soy despenetra. Gracias. Quiero que con algo. La mayoría de los accidentes en Puerto Rico. Son buscados. Se comen los parques. El stop. Se comen la luz. Lo van. ¡Pum! O van a ir corte del tránsito. ¿Dónde están los más buenos? El van al revés. Hay reglas en la vida. No está que tienen. Hay reglas en esta vida. Imagínense en Puerto Rico. Imagínense en Puerto Rico. Sin luz. Sin stop. Sin pares. Que guíe todo el mundo sin licencia. Que cada pan haga lo que le da la gana. O el parácter es lo que queda como en la vida de hoy. Por unos ideales. Eso vamos a hablar mañana. No se puede venderle. Pero. Pero. Aún con los que se casan. Hay matrimonios que se rompen. Pero el nuevo presidente lo rompió. La mayoría eligen. A las personas equivocadas. Ok. Ustedes a ver. Adoramos. Adoramos. Hay personas que vienen. A las personas equivocadas. Y se buscan un tremendo regulón. Ven. Tú decides a quién con quién. Te pasas con un hombre celoso. Que en que se la está de viento. No vas a poder salir para ningún lado. Te casas con una mujer celosa. Súper celosa. Ella va a ver. A él y premio, ¿no? ¡Bravo, señor! Pero vamos a ver. Todo empezó. ¡Coya! Si te casas con uno que no trabaja. Oye, tú sabes. Que no vas a tener ni benetín, ni macon, ni pijajón, ni chile, ni pijajón. Ni chile, ni pijajón. Vas a tener que mantenerlo. Tú trabajas y eres que eres acostado en la cama. Eso lo decides tú. No le eches la cuerpa a nadie. Tú decides con quién te casas. Hay gente que mira a una mujer que parece una guitarra. Pero la guitarra le sale cara. Y luego, ¿qué pasó aquí? Claro, el que se la cuerda, se la cuerda porque le gusta a la persona. Le cae bien. Ok. Pero también tienes que analizar. Quizás la que está contigo te gusta una gordita. Pero no es bueno. Es honesta. Es de Dios. Ahora, hablamos. Es una cosa que nunca había. Dice la Biblia que los fueron afligidos, dijo el salmín, a los insensatos, a causa del camino de rebelión. Hay quien se juzga las aflicciones porque quiere. Si está en un discobar y se forma un tiroteo, pues ya tú sabes que lo querrías ahí en la puerta. Si te vas a un baile, ahí no está Dios. No me dejan a mí por el cuento de la discoteca de Orlando Fáida, que un pastor se expresó de los más prominentes de Puerto Rico que está acá. Y dijo que se unrujara en entretenimiento, que no era barrio. Y a este tipo me dio el tiempo para su vida, el Instituto Biblio y me los estudios. O es que se le metió el diablo por dentro, o es que se le metió por sacaná. Porque ¿cómo tú puedes decir que en un sitio así está? En un sitio de entretenimiento, mira hermano, vámonos con esa psicología autónoma y olviden hacer esos protocolos y mensajes cumplir ese. Si tú estás en un sitio como ese, el diablo te espera con los brazos abiertos. Yo no sé si confiaría la mala Dios. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! Hermano, mira lo que dice el predicador, el temor del Señor, conoce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. El que teme a Jehová, duerme bien. ¡Gloria! Hermano, mira lo que dice el pensamiento. Pero el que teme a Jehová, se acuestó bien con... Me encanta estar allí con él. José Felipe Lento, el tiempo que está dando estudios bíblicos aquí. Si alguien tiene el conocimiento de este hombre, maestro en la universidad. y cada vez que me habla para cualquier cosa increíble yo lo cojo y me lo llevo y yo voy a ir a ingresar en el estadio y él como cantante ahora es pastor pero tiene una sabiduría de Dios extraordinaria y me busco ir el pastor que está allá le tira y se diga yo estoy aquí con maestros de la Biblia con gente que lleva más no sé que levanten ni lo que dice la Biblia o sea un honor para mi predicar no puedo desamanear en la vez que le y yo quiero decirles que tres cosas son importantes en la vida que las tiene que llevar la iglesia y los amigos número uno, valores número dos creencias y número tres actitudes ya no se dice gracia con el buen miso buen provecho ya no hay caballeros que abran una puerta para que la gente cruce valores actitudes gente con la cara larga enojado no saludan a nadie no hay buenos días para nadie no hay buenas tardes para nadie no hay buenas noches para nadie a Dios mío a Dios mío cierto a Dios a ti actitudes valores se han perdido todo es un mal humor un mal humor por cualquier cosa si las cosas le salen mal habla malo tanto en comercio como muchos cristianos si las cosas le salen mal habla malo se le salta mal la palabra si él viene le sale mal le habla malo las madres se olvidaron de tratar de ir a sus hijos por cualquier cosa le dan un cantazo lo agarran por la mano a la mano le dan una palabra ya no le miran ya no le educan ya no le incendian no le pasan la mano ¿qué es lo que está pasando? hay gente que ha perdido ese truco de parte de mansegumbre alma mía ahora me ha ido cruzando a los pies seguimos mira lo que dice la Biblia el que con sabio anda sabio se vuelve o que alguien tiene el que con sabio anda sabio se vuelve por eso usted puede una persona que quizás no sabe de él pero cuando se pasa con alguien que sabe mucho lo oye y hace esas cosas por eso usted de niños inteligentes como esa niña que vino donde vi y me chocó la mano no hay gente que no tiene la mano a Dios ella me chocó la mano Dios me chocó va como quien dice dale para adelante que va bien porque los niños tienen visión mientras los adultos mucha televisión que les trae un abrazo esta es la época donde los niños van a ver esta es la época donde los niños están viendo cosas por eso es que como el bebé se levanta y tú no le puedes ver porque están llorando ¿qué te pasa? porque hay niños que están viendo ángeles hay niños que están viendo demonios en la sala hay niños que están viendo animales caminando a la mano pero cuando tú estás viendo lobena y estás viendo esa lobena de los islámicos que estás sentadita en la antiguita la iglesia sale llorando en el puerto y tú no me tienes teniendo cuenta que estás viendo el demonio que se está sentando en el puerto conmigo que pasaban conmigo y por eso el Espíritu Santo está hablando hoy que estos son los niños en que estamos tienen que respetar y te tienen que levantar adorar a Dios y apagar la televisión el que con eso se junta dice el predicador saldrá mal parado y adoramos Dios haga silencio no te junte con el necio el necio es aquel que habla mal de Dios que se expresa mal de las iglesias que se expresa mal de las cosas buenas es un necio el que se expresa sin pensar y habla como golpe pero aquí yo sé que no hay golpe hoy con la palabra mía yo hago hoy tú vas a alabar a Dios aunque no seas cintiano y no seas cintiano tú vas a darle gracias a Dios por la comida gracias a Dios por lo que te pones gracias a Dios por tus hijos gracias a Dios por el cabro gracias a Dios por lo que Dios te da ¡Gloria! 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 ¡ Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¡Laboramos, Jehová! ¿No es cierto? Aquí es donde comenzamos ahora, en mi curva este mensaje, el infierno. ¡Laboramos, Jehová! Yo quiero que tú le digas al que está dado tú. Aunque no seas cristiano, te conviene por lo menos profetizarlo. ¡Todo claro que le he hecho! ¡Para el infierno no me lo he hecho! ¡Labor,abor,abor! ¡Gloria, gloria! El camino ancho es el camino de la perdición y son demasiados los que entran por ese camino. Por eso Dios le dijo a Jeremia, paraos en los caminos y preguntad por la seca antigua. ¡Mira, Gloria! ¡Mira, Mira, Mira! ¡Oigan! Todavía no empezó a predicarlo. Oye, si tú me pierdes y no tienes que ir, ¿qué tú haces? Pregúntale. Si usted está buscando la dirección que usted hace, y no encuentra la iglesia, se para un esquina y dice, mire, ¿dónde está la iglesia? Pregúntale. Si usted está buscando en el supermercado y no la encuentra, ¿a quién le va a buscar? A la persona que tiene la etiqueta del supermercado. Y le va a preguntar, ¿dónde está el café? ¿No le ha pasado eso? Porque el supermercado en la góndola, sabe por qué, porque se lo roba. Y por eso la mayoría de los cafés con indígenas, usted lo pide en la casa, porque la gente se lo roba. Uno sabe por ejemplo, porque hay mucha gente que son gatitos a la cocaína, pero otro es el café. Si usted va a algún lugar, ¿qué pregunta? ¿Hacia dónde te viene? ¿Por dónde te viene? ¿Por dónde te viene? ¿Por dónde te cojo? ¿Qué pregunta? Entonces yo me pregunto, ¿por qué entonces dentro de la iglesia todo el mundo quiere hacer lo que le va a dar? ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¿Por qué entonces hay amigos que vienen, se les dicen por dónde tiene que entrar y no le importa? ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¿Prefieren seguir con sus hijos de la trono, con la casa de un reguero terrible, con maldiciones terribles, con problemas bono ventales pero se llenan y se reciben a decidir el camino que le va a dar? ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Obo leo a eso porque es interesante! El camino está ahí, Jesús te lo puso aquí. esto es lo que hacen. El que entra por la puerta, el que entra por la puerta, el que entra por ella, son muchos que entran por ella Pero mira lo que dicen de la costa y aquí es donde nosotros acudimos los generales, los que aprendican, los que ministran, los que creen que por que vengan ministerios se van a salvar. ¡Gloria, gloria, gloria! No vamos a ir a traer, porque no se sugiere la palabra de Dios. Jesús dijo estas palabras, las dejó claras y precisas. Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y es vacioso el camino, que lleva la perdición, y muchos otros que entran por ahí. O sea, Jesús está viendo a mucha gente intentando por el infierno. Pero dice, porque estrecha es la puerta, y ancha es el camino, que lleva la vida, y poquitos son las que la hagan. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Adóralo, adóralo! ¡Gloria, gloria! Toca, y dile, esta puerta no hay que encontrarla, no vas a joder. Jesús dijo, yo soy la puerta. A los amigos que están aquí, si tú vas por otra puerta, vas a tener que salir de ahí. Porque la única entrada, y la única salida, es Jesús. ¡Abra, ángel, no hay otra! Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la resurrección. Si tú vas con María, te quedaste. Si tú vas con otra persona, te quedaste. Si tú metes PEDA, te quedaste. Si tú hay donde el chargón, te quedaste. Si tú vas con María o María o Cordúa, vas por otra puerta. Eres testigo de yo, vas por otra puerta. Eres por vos, estás por otra puerta. Eres santero, tú vas por la puerta del infierno. Pero sin contrairle, ¡alsucre! bajo la puerta correcta amámalos sin que atreven yo no sé si quieren amar a Dios Jesús dijo para los que no quieren tener ataque que no lo señalen que se lo señalan se vuelven con los monstruos y quieren formar una pelea pues está en el evangelio equivocado a los que se enojan mira me están declarando mira lo que ha dicho Jesús esto es lo que dice la Biblia si alguien se llama conmigo lo discutimos después usted y yo en persona porque déjeme decirles si va a pelear conmigo va a tener que pelear con Jesús primero porque mira lo que le dio a Jesús y sabe a quien se lo dijo a sus hermanos Jesús se paró en una fiesta subió al templo y los hermanos de él estaban afuera Jesús se acercó y los hermanos le dijeron desafiados los hermanos de Jesús que hacen aquí porque no te manifiestan al mundo si tu quieres que te colocas para hacer los milagros que tu haces manifiestate al mundo los hermanos le están diciendo a Jesús vete de aquí manifiestate en otro lado porque querían que Cristo hiciera un espectáculo de política y de cosas conmigo ¿sabe lo que Jesús le dijo? el mundo a ustedes no les hace nada en poca palabra le dijo ustedes mis hermanos son carnales dos veces carnales por familia y carnales de la carne Jesús le dijo y Jesús le dijo estas palabras pero el mundo a mi me aborrece diga porque Jesús dice a mi me aborrece el mundo lo aborrece a el ¿sabe por que? porque el dijo porque yo hablo las verdades que tiene y las cosas malas que hace el mundo ay Dios mio yo siento a Dios así la iglesia es odiada la iglesia la odia el mundo por eso usted ve que la política que mete todo el mundo a atacar a la iglesia no la iglesia que se puede meter en ello no la iglesia que se puede meter en aquello por eso usted ve que mete el peso a los cristianos por eso usted ve que lo están bajando en el medio oriente por eso usted va a hablar mañana porque mañana va a hablar del terrorismo dentro de la iglesia y en el mundo gracias padre pero hay que tomar una decisión los que son cristianos tienen que entender mejor que hay a los cristianos no los quieren o es que usted no se la cuenta que a veces usted estando bien o que llega a un frente una ventanilla de cualquier restaurante y las personas que están teniendo en el momento ¡Buf! ¡Conforma! porque el demonio se te mete por dentro porque te identifica ¡Gloria! 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 ¡Diablo te odia! Predica León, te oigan o no te oigan Predica Robert Walker, te oigan o no te oigan Predica José Ferrer, te oigan o no te oigan Predica Robert Walker, te oigan o no te oigan Predica aunque no quiera nadie oíste ¡Alaba a Dios! ¡Aunque el Señor del Diablo! ¡Rebata! ¡Muy la bala se saca! 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 ¡No hay mujeres que el Espíritu de Dios ¡Muy la bala se saca de ellas! ¡No hay demonios que vienen! ¡No pueden! ¡Ven caer a la mano! ¡No pueden! ¡La ansión de Dios! ¡Gracias! 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 Gracias padre. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Viva hasta arriba! ¡Aleluya! Gracias. Mi Dios. Quiero que me atrase. Quiero que me atrase. Me atrase. Me atrase. Quiero que me atrase. Quiero que me atrase. Quiero que me atrase. Quiero que me atrase. ¡Aleluya! 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 Y me preocupa. Como voy a cerrar este vuelo. Porque este ministerio del cual le voy a hablar. Por poco se pierde. La Biblia dice en este hombre de la siguiente forma. Del vientre del infierno. ¡Clamé! ¡Mira lo que dijo este profeta! Del vientre del infierno. ¡Clamé! ¡Mira lo que dijo este profeta! Del vientre del infierno. ¡Clamé! Primero. Pero. La tierra echó su ser rojo. Sobre mi. En pocas palabras. Lo enterraron. La tierra lo tapó. Como cuando tapa que lo muerto. La tierra echó su ser rojo sobre mí para siempre, pero dijo el profeta, mas tú me sacaste mi vida de la sepulto. Gracias padre. Estaba hablando aquí, ¿sabes quién? ¡Jolás! ¡Jolás! Dios le dijo, ven a irme, pero el profeta cogió matarse. Dios le está dando un mensaje para que él diga que viene el juicio dentro de 40 días. El profeta, el profeta, sabía que Dios, si él llevaba el mensaje, que lo que él diga no se iba a cumplir, porque el profeta sabía que Dios iba a perdonar. Lo que le preocupaba el profeta era su integridad, su yo como evangelista. ¡Gloria, gloria! El problema de lo que yo estoy hablando aquí es que hoy día los evangelistas y los llamados profetas se acomodan según el lugar. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Si están en una iglesia de apostasía, ellos le profetizan a aquellos que no creen en el rato y ellos le dicen, Dios está contigo. ¡Gloria, gloria, gloria! Si va a mi iglesia de apostasía, donde brinda el danza del voto, él también ahí la profeta dice, le dicen, Dios está contigo. Si no viene esa fría, pero fría, fría, le dice a ellos, todos ustedes son profetas. ¡Gloria, gloria, gloria! Los evangelistas y los profetas, mi consejo es que deben dejar de ser como el caballón. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! O eres de verdad O eres de un hotel O te quitan la cadena de esa mentira O te la dejas draca hay muchos ministerios que no se te van a hacer los pastores evangélicos de verdad o leemos la Biblia y la procesamos como él o tenemos que decidir realmente lo que somos porque hay ministerios que son asomales el público lo está viendo como que le falta un gol mío porque de momento ellos le dan palo a todo el mundo y de momento se acomodan con el mundo yo sé que ahora nadie la alza le abogamos Jesús gracias Señor aleluya pero es que tengo que hablar de lo que es un problema en el Señor tenemos iglesia que van a tener los pastores y que decidirse ¿cómo van a pastorear? oh, pastoreamos con la gente de Dios y le damos las participaciones a la gente de Dios gloria, 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 gloria le aboramos Dios y le damos gracias Señor le aboramos Dios a los que viven en formigación le aboramos Señor hay gente que se tiene que decir o eres aleluya pero no me digas que eres peco de contado y cuando el cuerpo se acaba el sábado estás en bikini en Brasil gloria, gloria esto es doctrina yo no vine a esto solamente tengo que perecer hasta donde van porque se trata esto de valores de actitudes y en lo que tú crees hay fracasos que vienen porque tus valores son otros y tus actitudes no se deciden pero si tú eres íntegro y eres de los que Dios habló cuando le habló al profe de C.E. que tampoco lo ve en el asunto Dios le dijo si yo fuera a destruir la tierra solamente libraría a tres y le dijo a Daniel a Job y a No él no menciona porque dice porque fueron valores ínteros justos perfectos delante delante que adoramos que justo es aquella persona que hace justicia que si su hijo lo hizo malo no lo ha tomado la pueblo pero lo dice tú lo hiciste mal gloria 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 mire el problema de este ministerio no, cuidado lo dejan quédate por ahí por el aire todavía no ha terminado mire el profeta Jonás se va en un barco que es la parte interesante de este mensaje se ve en un barco huyendo de la bocetería de ahí y los que estaban en el barco se levantó una tempestad la tempestad tan brutal de los que están en el barco dicen alguien aquí está mal porque este barco se dio un tiro vamos a tirar suerte a ver quién es el que está mal aquí y cuando tiraron suerte salió donde a poner la cosa dijeron este es el tipo que está mal fíjate que los que están en el barco no son profetas y están bien a nada más el profeta es el que está mal no, oyente que no te da la pena Dios a tu que no que no cuando se han pedido que no los que están en el barco no son profetas pero entonces Dios decide que el profeta es el que está mal ¿por qué? porque estaba yendo al lugar contrario yo le voy a dar un consejo si Dios te puso algo haz un trabajo si Dios te está mal con el sal lleva la palabra si Dios te está mal con el directrice lleva el pensado si Dios te está diciendo cóntate vente mejor si Dios te está ¡Gloria! 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 No le digas a papá que amanece los demonios hoy. ¡Me adorado, Dios! ¿Por qué alguien dile, ten cuidado? Díganme, ten cuidado, ten cuidado. A los ministerios, no pedí que empolzaba. ¡No pedí que empolzaba! ¡Tocan, tocan, tocan, no prediquen por dinero! ¡No prediquen por dinero! ¡Depende de Dios! ¡Deja que Dios haga! ¡Deja que Dios te diga! ¡Aquí hay gente que tiene el llamado de palma de Dios! ¿Qué estás esperando? Tú estás mirando, por lo menos, que en esta noche me tengo que detener porque me dijeron que me detuviera aquí. ¿Qué estás esperando? Acá hay amigos que están aquí hoy, que andaban, que hoy los usaban, predicaban. Eran maestros de escuela dominical. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás apartado? ¿Quién te desvió del camino? ¿Por qué estás tan rebelde? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¡Sí! ¡Golé, ándate! ¡Golé! ¡Lo pone tan sobre ti! ¡Golé! 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 hay gente que le van a trancar puertas te van a trancar puertas te van a trancar puertas te van a cerrar para que tu no cruces se van a parar en el medio este ministerio por aquí no cruza se van a parar mentira Dios los va a debilitar Dios los va a desaparecer Dios los va a integrar Dios los va a sacar del medio Dios los va a poner a salir de la tierra de los vivos ¡Gracias! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Que la tierra de los vivos! es que se mete es que se mete es que se mete con un llamado de Dios Dios lo elimina de la tierra de los vivos ¡Gloria! 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 No te montes en ese barco, no te cantes de camino, no te montes en el barco equivocado. Diga Sebastián, no te montes en el barco equivocado. Tocas, tocas, no te montes en la barca equivocada. No te montes en la barca, no te montes en el barco. Porque aquí mando yo, y en este concilio, este ministerio jamás pasa, y pasan varios años, y cuando yo voy el que dijo que yo iba a pasar, ¿sabe dónde lo veo? Es un valorio. ¿Y sabe lo que yo digo? Dios no sacó de la tierra de los mismos, nada más, ¿eh? Hay gente que no tiene nada para Dios aquí. Pero, pero, esto no solamente va con los ministerios, esto va para los hermanos que están ahí, y de hermana, que el diablo le hace a la guerra, que nadie se cree que te va a sacar del mapa, o que te va a eliminar, y se equivocó, porque el que está contigo es más grande que esa persona, y es más grande que el mismo diablo. La gente que cree en la palabra, se atreve a la mano a Dios. Cuenta. Si gana la banda verdad yo tengo que decirle que el Señor, yo se lo primero, yo se lo primero, yo se lo primero que nadie lo toque. Esto es hot desde Dios, adabas en la manera de Dios, porque yo diré al Señor, adapté a las morenas, y el que dijeron, adapté a los demonios. Que esto yo hablo, palabra tuya. Porque la iglesia tiene que esperar que Dios va a ser quemado y es el dueño de tu ministerio. Mientras tú estás cantando, el diablo se está aborcando. Mientras tú estás caminando, el diablo se traerce. Mientras tú estás amando, el demonio grita. Mientras tú estás amando, el diablo se está aborando. Gracias, padre. Usted no se puede perder los puertos que faltan aquí. Mañana y el 20. Gracias, padre. Miren, más recientes. Me quedan seis minutos. Tomás ahí, mira la cosa. No son las dos que me llevo a veces. Tranquilo. Mientras acaban aquí, hay gente matando. Otros robando. Otros tocando. Otros que no vuelven. Tú estás aquí contigo. Gracias, padre. Gracias, padre. Tres. 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 Y Silva dice lo mismo, este doctor, dice que quizás estos escritores bíblicos, yo leyendo, buscando información aquí y allá, que obvio, pero ¿por qué? Llegó al infierno que llegó al infierno, dibujando un poco más de realidad, pero él está expresando ahí que la tierra le echó su cerebro y que llegó hasta las puertas del infierno. O sea, pero también puede ser que esté comparando la barriga de la ballena con el infierno. El que se va de la voluntad de Dios, el que se va de la voluntad de Dios, Coca-Cola, va a tener una muy mala experiencia. Gracias, Señor. Y ha sido que se ha apartado y no es que no va a tener. Es que por apartarse, ahora mismo, está en el infierno. Y adoramos, Jehová. Yo quiero terminar de esta forma. Quiero terminar de esta forma. El infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno. Por ahí pudo al borde de entrar al Señor. El infierno. El infierno. El infierno para mí. Y mi voz oíste. La tierra que yo sucedió sobre mí para siempre. Más tú sacaste mi vida de la sepultura. ¡Gloria, gloria! Ayuda. Ahora, voy a poner a 거. ¿Qué es el Seol? Cinco minutos. ¿Qué es el Seol? ¿Qué estamos en el avión? ¿Qué es el Seol? El Seol es el mundo de los muertos. ¿Qué es el Seol? Es un noctrón. ¿Qué es el Seol? El Seol es una ciudad, como yo aquí, una ciudad fortificada. Es una ciudad fortificada. Es una ciudad. El cielo es una ciudad. La ciudad fortificada, cerrada, con cerros, sin salida. Es un lugar de los espíritus. El infierno. No hay manera de describirlo. Nada en la Tierra se puede comparar con el infierno. Ninguna persona tiene verdadera idea de él. Ningún loco. Ninguna persona con pesadilla de terror. Ninguna pesera de asesinato, ni cavernas rugientes. El infierno es la separación de Dios con el hombre. ¡Gloria, gloria! Es la destrucción eterna. Es donde el gusano no muere. Es el lugar de tormento. En lugar del currín de diente. El sandista dijo, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias. El rico dice, estoy atormentado en esta llama. David lo escribe con un pozo de desesperación. Amos habla y dice que el infierno sea de tiniebla y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Y adoramos, Jehová. Quisiera yo que usted pudiera hacer esto ahora. Y Dios le permitiera oír los gringos de la gente que están allá abajo. ¡Ay, pobre! Cuando la persona muere, no todo se termina ahí. Tu vida se termina aquí. Ya lo pierda y a un lado se termina él. Ya no tiene que ir a tu, no tiene que comer. Se acabó tu vida. Tu cuerpo, este cuerpo, es el que lo tiran a la tumba. ¡Pum! Cuidado. Lo linda que mueve, comienza a descomponerse. Los gusanos toman la tumba. Mientras estás ahí, tu cuerpo comienza a desaparecer. La lindura, si eres pobre, tu fuerza, ahí el gusano comienza a comérsela. Tu hueso comienza a desaparecer. Te vuelve polvo. La Biblia dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. ¡Pero cómo no se termina ahí! Comienza una vida cuando tú te mueres. Todos los que han matado en los cacereros, tu esa gente que te está robando, tu esa gente que le ha dado un tío durmiendo en la cabeza, no tiene oportunidad. El salvista dijo, ¡Libra mi odión de la muerte defendida! Esta muerte que está en Puerto Rico, de los soberiantes, de aquellos que se han jubilado de la iglesia, que atacaron los militerios, y que tuvieron un pentecostal, o un pastor diciendo, por la noche saldó, como si eso fuera así, o el cielo fuera en la economía, o el supermercado amigo, se equivocaron. El infierno es el infierno. El cielo, luego de la república, donde la basura se tira, y donde el pecado mora. El cielo dice la Biblia que nadie perdió sin paz y sin santidad. Yo no sé si tú quieras, pero para Dios es la separación de Dios con el hombre. ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Mi arma te abora Jehová! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Me da tres minutos! ¡Me da tres minutos más! ¡Es que aquí nadie se ha movido! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Pues va a matar a una, dama, ¿eh? ¡Hero! ¡Esto es de Caguete junto a la guerra! ¡Año 100, Dios! ¡Hero! 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 pero he visto gente morir uno gritando dame agua pero me va a acertar la gente agua como frenito agua agua y la luna por fe se me llego el diablo suena feo, suena duro, suena cruel pero se me llego el decuario he visto a otro muriendo desde que se vaya dime que se vaya dime que se vaya pues yo no veo a nadie porque sea profeta otro me dice el pastor otro me dice el pastor otro me dice esto es un hombre de dios otro me dice y otro me dice yo no se que nombre tu me tienes a mi aquí hoy yo no se si tu tienes la mala de bastien otro te llama el ladrón otro te llama el que no lo sirve otro te dice a jesús y en el demonio y en el nombre yo no se si tu quiero alabar a dios el creciero de dios papá gracias padre papá gloria 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 hay que estar tranquilo porque el Espíritu Santo está fluyendo cosas que no quiero que se pasen lo que me está revelando pero pero me preocupa gente aquí inconversos que vinieron hoy que el Señor se le ha revelado ha tenido sueños con verdad y si yo le vi la iglesia sentado a mirar un cuento y al otro día se nos paró silencio 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 no se que te pasa decidete no tengo otra iglesia en Puerto Rico hay no hay que yo creo que hay como 30 miles en Loisa hay 130 y el pueblo más pequeño imagínese Carolina aquí mismo hay como 10 iglesias y las van a llevarlo a usted y ninguna está acá no 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 eso no Dios te ve tu pide allá y vas a parar a Carolina, navajero, porque no es el momento de salir, a esa mujer que ya no puede más, que el diablo se ha levantado contra ella y que no sabe más nada que hacer, me voy, voy a recoger la pareda, con doy pareda, Dios te va a recoger y te va a mirar para atrás, ese joven que dice, me voy de iglesia, no vuelvo más, la pareda te va a tragar y te va a tirar otra vez donde vas, ay Dios mío, sienta Dios. Y hablamos Señor, los que llegan al infierno, se acabó esto, cumplir la pérdida mismo, los que llegan al infierno, no pueden salir, yo traje un chirín, lo iba a poner para la izquierda, donde se oyen los cringos de su medio, y aquí hay niños, y donde lo he puesto, los niños no pueden salir, y aquí hay niños, 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 ¿Qué es tu asunto? ¿De todo? ¿De el infierno? ¿Aquí hay una gente que no puede ver a esta gente? Se supone que estén en el infierno. Que en el infierno, pero está acá. ¿Y a dónde es lo que se acoge? ¿Qué es tu asunto? ¿De todo? Pásate por el momento de peligro. Dime un que sea bueno. ¿Y a padres de algo solo? Dime un. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la baldoriote qué pasó? ¿Qué pasó con ti? Tarcha. El muchacho arrancó un trabajo y un guapo. Y el puño no puede ser. ¿Qué es su asunto? El puño llegó de toda la casa de los niños. Y a mí el dios rey es que ya vengan a saber. La calla de los niños. ¿Qué pasó? No sé yo. 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 ¿Dónde ha sido tu asunto? No sé yo. De la cárcel. De la cárcel. ¿Cuántos tiempos vivían? Dos años. ¿Para ti cómo fue la cárcel? Por mí. O sea, o diez años. A mí, no sé yo. 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 Sí. de las drogas ¿cuántos dios? 15 años de las drogas ¿hace cuánto tiempo está quitado de eso? como ayer sabía que mi techo pasó la muerte y me hubiera yo tiroteo mucho yo estaba en Nueva York tiraron a una muchacha que en el restaurante yo estaba tirando afuera con un over 2 preciosa una fruta yo a ver el arco levantarme cuando salgo en el restaurante aquí en mi familia la tiran a la chamada yo la veo acá me le echó algo la pongo boca abajo que es un hecho cuando la curanza que la llamó a la chamada me dijo ¿quién hizo esto? yo le digo y si no era infiel se supone que te acuerda la pusiste boca abajo y por eso David y el de no fue Dios que me sale gracias ¡Gloria! 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 ¿Por qué te acuerdas? de San Isidro, 15 años, me pierdo en el mundo de tráfico, me salgo de 180 años de cáncer, he traído mi peso con caña y la cura, cuando los federales se enteraron en mi casa, estoy vivo por la misericordia de Eterno. ¿Cómo se hace entonces? A pesar de años de San Isidro, Arero. ¿Cómo se hace entonces? Yo estaba primero en los años, dos años, dos años, dos años después, yo estaba entonces en la gente de San Isidro, por lo que se hace. Y donde estaba en el niño, con mi cosa, que es como, o sea, tú estás vivo, hay cosas que se han vuelto, pues te tenés que ver más algo que vas a cubrir con otros grupos. Pero no sé si tienes una razón, pero no sé si tienes una razón, Dios tiene el propósito con mi vida, con ti, con ti, con ti, con ti. Y tú tienes que tomar una decisión. Porque tú has pasado por un lado al menos y crees, ¿me entiendes? Que sabéis bien, usted puede quedar en ese sitio. Si Dios te va a dar en el puerto, ¿qué es que se da? Yo quiero que te den su nombre. Se hizo un llamado, pero lo que va a ser es el segundo y final. Te puede estar pensado, ¿dónde te quieres quedar? ¿En el vientre de la ballena? ¿En la ballena donde está el infierno? ¿O tocando casi las puertas de él? Yo no quiero que alguien pase como cuando hice la última actividad en Guayalía. Claro, quedó en la dedicatoria, yo también me conté. Pero aquí, Dios llamó a mucha gente, que hoy no están. Y yo lo mandé a parar y le dije a los tres, miren el público, los mirados. Los tres, miren, miren. ¿Lo vieron? Sí. No vuelven a haber un puerto, no. Este es el último puerto, el tres se mueren los tres. Fui a los del obvio de él, y al otro no, porque el otro murió, pero el centro médico de cinco kilos en la cabeza. Pero los tres, Dios le dijo, miren este puerto, nunca más vuelven a haber otro mal. Hay gente que entra en un puerto y no vuelven a ver otro mal. Y yo no quiero que tú seas duro de Dios. Yo voy a hacer mi oración, si alguien te oraba en su corazón, el Cristo todavía, este es el momento. Antes de las doce, Dios me quiere salir. Y voy a contar hasta tres, porque no puedo estar en un llamado mal. Aquí hay gente que va para Camus, hay que terminar este puerto. Lo vamos a terminar aquí cantando. Lo vamos a cantar aquí lo explicable y poder cerrarlo. Vamos. ¿Quién quiere a Jesús? Ven. Vengan, vengan, porque quieren aceptar el Señor. Que no pasan ahorita, que dicen, yo quiero ahora el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Así está. Es decir, yo quiero al Señor. ¿Qué más? Parece que entonces se poniendo. Hay una historia, yo quiero a Cristo. Yo no quiero visitar el infierno. Cuéntate a uno. Hay una amiga, hay una amiga que diga, papá, yo voy a dar el plazo de fe, aunque no lo siento. Pero yo no voy a visitar el infierno. ¿Quién más? Hay alguien. Porque vamos adentro a la iglesia ahora. Se va a desatar una vez y sobran. De sanidad. Lo que nos vamos a por eso, se va a desatar una vez y sobran. Veinte. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Yo quiero dar un paso del frente. Qué bueno, chica. Qué bueno, de verdad. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, Señor. Qué bueno. Qué bueno. Pase hasta el frente. ¿Quién más? Dios te bendiga, chica. Qué bueno, qué bueno la decisión. Pase hasta el frente. Mira, señora. Qué tremenda decisión. Las últimas del frente. Ahorita, venga aquí, papi, chacho. Qué decisión te ha tomado. El evento más artículo. ¿Quién más dice? ¿Quién más? ¿Quién más? Viene un momento ahora de bendición y promisión. Porque el señor va a sufrir y no se vaya a hacer esta bendición. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más? 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 Pepe, por el evangelista, ponte por tu papel. Por el, por el, hágame, por el, por el. Rápido, por el, por el. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Yo quiero dar ese paso de fe. Rápido. ¿Quién más? Viene, quedan 15 minutos. Alguien más. Dios bendiga a todos que han dado a ti. Yo sé qué quiere que saben. Que la bendición vaya con ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice yo quiero? ¿Quién más dice yo? Yo me llamo. Yo me llamo. Eso es. ¿Quién más dice yo? Adiós. Yo quiero asegurar mi casa. Yo quiero una bendición de Dios. Dos, cuantas, tres. Yo quiero más que Dios te diga. Yo quiero que te diga el profesor que viene por aquí. Quien va a irse yo. Hay una opción de Dios que siga. Hay alguien que te diga. Yo quiero a Jesús. Yo te quiero ver. Yo soy el Señor. Yo quiero dar un paso de fe. El infierno no es para mí. Yo quiero el cielo. Ya ven, ya ven. Yo quiero el cielo. Yo quiero mi bendición. Hay alguien que te diga Dios. Yo quiero una noche de Dios. Venga, aprovechera. Un momento de Dios. Venga, aprovechera. 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 Todos los que quieran una bendición, venga para el frente. Bien, venga. Ya se me ha ido. Todos los que quieran un milagro que Dios conteste una bendición, que el Señor sabe. Le quita algún dolor, alguna situación, aproveche, venga. Venga conmigo, cabrón. Cacho, tremendo dolor. Traeme, traeme una copa. Una de esas preparaciones. Con mucho amor, traeme. Venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo. Venga, 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 venga. Gracias a la mano. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres cosas, número uno ¿Quién cree que dan donde sigue? ¿Quién cree que dan donde sigue? Se van a dejar los que creen que dan donde sigue ¿Quién quiere dar donde está? 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 Estoy haciendo lo que siento en mi corazón ¿Quién quiere? Miren Nuestro pilazo a primer lugar Debe que sienta, que sienta Deposito que no tiene ¡Ay! ¡Háganlo solamente acá! Y si lo sientas, si no, no lo hagan No lo hagan El que lo sienta, mira, ¿qué es? Tu sabores, padre, ¿no? A роja si no está? Si ven ¡Hola! ¡Cójala bien! ¡Pójala bien! Bien ¡Vamos! Si no siente, no lo haga Si usted está caendo, no lo haga No lo haga No lo haga Esto es porque lo siente Yepa Eso es Lo siente Vamos Ok Vamos Faltar de más Que sienta la alma deliciosa Un beso Un beso Ya Acá Ya Bien Ya Ya Vos lo hay Vos lo hay Vos lo hay Paramos Tony Paramos Los que están enfermos Los que están enfermos Ponga su mano sobre su planta Aprovecho Porque hay una presencia aquí muy especial Ponga Mañana esto aquí va a ser Y llegue temprano Porque el domingo hay una escuela Y ya a las ocho y media estoy predicando Aproveche y llegue aquí mañana Crea que no se pierda mañana Es el cielo Que se proscieren Venga se preparado y pide Venga se preparado Venga se cobro Venga se cobro Lo que es que Dios lo va a sacudir A una presencia que lo que falta Dios lo va a hacer mañana contigo Venga Más El que tiene una petición aparte de la zona Cierra su mano derecha El que tenga alguna petición la cierra ahí Creyente Creyente Que tiene tu espíritu Vamos a ir con que tiene tu espíritu Y Vives Sí, sí. Javier, múbate. Señora, múbate. Tóca así, papá. Ahí, ahí. Tóca. Mírate. Múbate. Tú. Tóca, tóca. como mi mamá, tócate quiema como yo húbete húbete mira, si quiera tócala, tócala a verlo solo tócate tócate eso se entiende el cielo, se va bien aquí, aquí el señor está sacando la comunión la comunión, ya les tiene los santos de acero agua 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 se ha ido conmigo el nombre de Jesús derrama, derrama tu espíritu derrama tu espíritu la comunión la comunión la comunión agua 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 tu sacas de que mis en y façó tener que ir a comer no es la ayuda saca la práctica no es tu façó de la práctica muy la aquí Cúbrelo. 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 Toma. Cúbrelo. Fuerza nueva. Para que pueda cruzar la tormenta. Va. Va. Aba. Llega mi todo. No la dice. Difasó de mi gente. No nos acogamos. No nos acogamos. No nos acogamos. Acogamos. Cada vez. No lo compi. No nos acogamos. No nos acogamos. No nos acogamos. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 hay cosas que había pasado que todo la pide y que con la guía no saben por qué pasó no saben por qué pasó en la muerte hay cosas que pasa que nunca lo voy a entender pero en la muerte se manifiestan dos cosas el memorio y el ángel no pueden ver si bien jamás miren si que se me dio jamás hubo una gran batalla yo estoy viendo el pasado yo no sé quién puede yo estoy viendo el pasado me estás poniendo desvejo estoy viendo el pasado y en ese pasado un ángel, un demonio peleando por el alma ahí peleando por el alma si tú supieras lo que pasó ese muchacho ese muchacho le ministraron la semana yo no sé quién tú eres te estoy hablando del pasado te estoy hablando del pasado porque te meto un poquito de peor de mi nada se va adelante Dios sentió de tus sueños cuando se levantía por mí cuando el demonio que iba que me merecía él clamó él clamó 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 y me despierta y me despierta casi del entierno mi hijo yo lo escuchó el demonio que pasa con su alma descansar lo pudo llévate para la policía hoy no pudo lo pudo lo pudo lo pudo que ángel intervino tu hijo entrado que ángel descendió el demonio salió tu alma de él se salvó llévate hoy descansa el pan tu hijo venganzando ven el demonio salió ¡Gracias! 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 Es para informarle que mañana estaré transmitiendo nuevamente de nuestro Facebook, así que te invitamos a que no te pierdas, a que seas parte de esta bendición, que no te despegues, a la gloria de Dios, laboramos juntamente con el hermano Benicio Molina, así que te invitamos a que nos sigas en el Facebook y mañana estaremos transmitiendo, así que Dios los bendiga a todos.